El libro que sacó y que lo presentaba anoche en el Museo Nacional de Historia Natural, fui hasta ahí y volví a valorar cuál es el acervo que tenemos adentro de ese museo en todas las colecciones. Y realmente me parece fantástico que nosotros aquí desde la televisión pública podamos mostrarle a usted ciudadano con qué más convivimos en nuestro país y cuáles son esas colecciones. Esta vez vamos a hablar de herpetología. Nos acompaña Diego Arrieta, es investigador, es biólogo, es el que está a cargo de la colección de anfibios y reptiles del Museo Nacional de Historia Natural. Un placer recibirte, Diego. Igualmente. Cuando hablamos de anfibios y reptiles, ¿de qué estamos hablando? Porque parecen compartir algunas coordenadas y al mismo tiempo estamos hablando de bichos muy distintos. Sí, bueno, tanto los anfibios como los reptiles se caracterizan por ser animales de sangre fría. Pero entre las dos clases de las cuales estamos hablando tienen sus diferencias. En el caso de los reptiles se caracterizan, por ejemplo, por tener escamas en todo su cuerpo. La totalidad de las especies queratinizadas y en los anfibios este tipo de escamas no existen. Lo que se existe es una piel carente de escamas y en general de apariencia húmeda, por ejemplo. Que no siempre lo es, ¿no? Porque a veces uno toca y claro, pero la apariencia sí. La apariencia en general es el tipo. Sí, sí. Y los reptiles, la reproducción es por medio de huevos en general y son lo que se llama amniotas. O sea, que tienen una membrana que cubre al embrión y no los anfibios, que son anamniotas. Y que en alguna fase de su reproducción tienen una metamorfosis, que puede llegar a ser o no renacuajos libres como lo que uno ve. Claro. Muchas veces, en algunos casos, los renacuajos son, esa fase larvaria la tienen dentro de la hembra. Sí. Y eclosionen ejemplos de juveniles, pero que en realidad han tenido su fase larvaria dentro de la madre. Ajá. Como un ejemplo de la diferencia. Exacto. Y cuando pensaba en la colección de anfibios y reptiles que tiene nuestro museo y pensaba que hay más de, o accedía a la información de que hay más de 8000 ejemplares, que hay 100 ejemplares tipos aproximadamente, pero que todavía hay un montón de material por clasificar y que hay material uruguayo, que hay material exótico para hacer investigación comparada. Ahora, pienso en que este acervo viene de 1890. ¿Cómo se hace para preservar, a través de Carlos Berg, no? Y cómo se hace para preservar algo tan delicado que ha sufrido el paso del tiempo, las mudanzas, la clasificación, ha pasado de mano en mano. Hay algunas aclaraciones. En el museo como tal, los ejemplares tipos en realidad son más de, si no me equivoco, cercanos a los 2000. En los casos de los anfibios y los reptiles, en el Museo Nacional tenemos, entre reptiles y anfibios, ejemplares tipo unos 30 o 40 que implican ejemplares polotipos, o sea, ejemplares descritos de nuestro país y de la región. Y la colección actualmente se reconoce a los 10.000 ejemplares, porque es algo muy dinámico. Es enorme, claro. Puede llegar a ser de 8.000 hace un par de meses y en cuestión de un tiempo llegan nuevos ejemplares o donaciones y se incrementa rápidamente. Claro. La colección, los ejemplares más antiguos que tenemos en nuestra colección datan de 1870 y 1880. Fueron colectadas por Carlos Berg, este invisteo ruso que fue director de nuestro museo y a su vez, posteriormente, directó el Museo Argentino, Cisas Naturales, Bernardino de Rivadavia. Toda esa colección de principios de fines del siglo XIX y principios del XX, en general, colectadas o recolectadas en zonas muy cercanas al área metropolitana. Porque uno a veces se tiene que trasladar a lo que era el Uruguay en esa época. Claro. O sea, hoy por hoy nosotros tenemos ejemplares, además de fuera de nuestro país, de todos los departamentos y de todos los ambientes. Pero en ese momento, cualquier colecta de ejemplares se circunscribía a una zona muy cerca de Montevideo porque todo el rey y trasladas el interior del país implicaba una logística que en ese momento era... Claro, era mucho más compleja que ahora. Claro, claro. Entonces, todos los ejemplares que nosotros tenemos, tanto de anfibios como de reptiles de esa época, son de San José, Canelones... Claro, corresponderían como a un área metropolitana ampliada, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y de lugares como, no sé, 18 y... Río Negro. Claro. O sea, lugares que hoy es imposible pensar que en ese lugar hubiese una zona virgen como para que pudieran colectar algún ejemplar. Claro, claro. Estamos conviviendo permanentemente con anfibios y reptiles en las metrópolis, incluso, ¿no? Nos da la sensación de que no, que vivimos nosotros y nuestros vehículos, nuestra locomoción, pero la fauna urbana es importantísima. ¿Cómo sobrevive? ¿Cuáles son las estrategias de sobrevivencia de anfibios y reptiles en las zonas urbanas más centrales, más apretadas? Bueno, en realidad, no todos los anfibios y reptiles que en algún momento vivieron en las zonas que hoy son urbanas se han adaptado. Claro. Pero también es verdad que varias de las especies de anfibios y reptiles que en su momento habitan en ese lugar se han adaptado y conviven con la nueva realidad que implica zonas de alimentación más pequeñas, urbanización, o sea, otro montón de variables que... Calidad de aire, en fin, de aguas. Y eso también implica un éxito desde el punto de vista adaptativo para ese tipo de especies. Yo vi en la zona del Prado y es muy patente el ver cómo determinadas especies, sobre todo anfibios y algunas reptiles, se han adaptado de manera exitosa a ambientes totalmente urbanos. Claro. Uno, por ejemplo, cuando piensa en el Arroyo de Miguelete, piensa en un lugar o contaminado o carente de vida más allá de algo muy... Sí, alguna madrecita, alguna... Pero en realidad, el Arroyo de Miguelete en el cauce casi a la altura de Graciada, o sea, de Lucanó. Sí, sí. Hay anfibios y reptiles realmente... ¿Qué podemos encontrar ahí? Y ahí podés encontrar especies de tortugas totalmente exitosas, tortugas de agua dulce... ¿Como el morrocollo, por ejemplo? El morrocollo, alguna especie de cuello de víbora, anfibios, 10 o 15 especies de anfibios reproduciéndose en el Arroyo y en zonas aledarias del Arroyo, cantando de noche. Culebras, yo he visto varias especies de culebras, incluso algunas que son... No es que sean acuáticas, pero sí utilizan el agua como un medio de supervivencia en algunas circunstancias. Mientras la ciudad entonces se mueve, se moviliza, vive su vida abstraída de lo que hay debajo de sus piedras, debajo de sus cursos de agua, ellos se están desarrollando y están buscando estrategias para adaptarse, como por ejemplo, el sapito de Darwin. Yo quiero llegar ahí. Bueno. Caminando por las costas de Rocha, Darwin encontró el sapito, lo tiraba al agua pensando que vivía ahí, se le morían, lo volvía a sacar, lo volvía a tirar, hasta que descubrió que su hábitat natural no era estar bajo del agua todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Y contame de esto que es realmente singular. La anécdota que más de una vez... Ahí está, lo tenemos en imágenes. Preséntame el sapito de Darwin. Esa particularmente es una especie pariente de Darwin, pero no es la fotografía central del sapito de Darwin. Este, por ejemplo, el nombre científico se llama Melofricus amartin, que es parecido, y este, el nombre científico es de Vincenzi. Este es otra especie del grupo del sapito de Darwin, que es paquirrinus. Y esto es el sapito de Darwin. Qué lindo. Me encanta. Forman un grupo de seis especies de Uruguay, que habitan desde las bajas costeras a zonas serranas del interior del país, que en general tienen como característica que en su fase ventral tienen colores, combinación entre naranjado, rojo y amarillo, que tienen como fin ahuyentar a posibles predadores. Claro. ¿Cómo los ahuyentan? Da la idea de peligrosidad. Exactamente. ¿Cómo los ahuyentan? Ellos lo que hacen es un mecanismo que se llama ankle reflex, que es arquean su dorso, ponen sus manos de manera paralela al cuerpo, y exhiben la parte roja de su cuerpo o eventualmente naranjada. Eso lo que hacen es, a nivel de la naturaleza, los colores como el rojo son colores de advertencia. Entonces, además de eso, ellos se agregan en su dorso por una serie de glándulas que tienen, también una serie de toxinas que a los efectos de un predador también son un elemento que los repele. O sea, una culebra, por ejemplo, además de poder llegar o no a sentirse intimidad por lo que ve, en el momento que trata de comer cualquiera de estas especies, Percibe eso y lo larga. Pero esto no es este tipo de toxinas que genera el sapito, no es tóxico para el ser humano. No, no, primero porque no tiene ningún mecanismo inoculador. Y segundo porque para poder generar esto, normalmente está bajo mucho estrés o en una situación de peligro, lo cual le permite al sapito cegrear este tipo de toxinas muy puntuales, pero que por lo menos a nivel humano no sea registrado ni siquiera una intoxicación por este tipo de sapitos. Y con esto también desmistificamos esa cosa de que si alguien toca un sapo le va a pasar algo, que si el sapo le hace pichice va a quedar ciego y todas esas cosas. No, ese tipo de leyendas urbanas, lo que ha hecho a, lo que ha generado es una mala prensa para los anfibios en general, los sapos en particular. Y que la gente acuda a matarlos eventualmente por miedo a que les haga algo y sin embargo preservarlos. Porque, a ver, los sapos por ejemplo, o sea, todos los anfibios en general cumplen una función silenciosa de regulación de un montón de especies de animales de los cuales ellos se alimentan, como por ejemplo hormigas, caracoles, otro tipo de insectos, que en realidad son beneficiosos para el ser humano en lo que refiere a tenerlos en un jardín, por ejemplo. Claro, es una especie de control biológico. Totalmente. Claro. En un jardín o en una plantación. Exactamente. Pero además, los anfibios también cumplen un rol de... En una zona que hay cualquier tipo de curso de agua, el que haya anfibios reproduciéndose implica o lo que está diciendo es que ese tipo de lugar o de agua en realidad es un ambiente sano. ¿Por qué? Porque es una de las primeras cosas que desaparecen cuando un ambiente acuático se contamina. Está contaminado. Son los anfibios. O sea, el que haya anfibios implica un ambiente sano desde el punto de vista del agua. Eso es excelente. Es decir, si nosotros accedemos, y esto para los que no sabemos nada de este asunto, es una información sumamente valiosa. Si accedemos a un curso de agua donde vemos anfibios y hay anfibios reproduciéndose y hay vida anfibia, estamos hablando de un ambiente entonces que tiene cierta pureza o cierta calidad. Sí, exacto. Es fantástico. Se nos está... Se nos fue el programa. Ya tendríamos que haber cerrado. Me quedaría hablando contigo, Diego. Es encantador. Los invitamos a que pasen entonces por el museo, que vean esta colección, que puedan acceder a la información. Es pública, está ahí al alcance de todos, parte de la inversión del Estado en cultura científica. Gracias, Diego. Un placer recibirte. Amigos, nos vamos a una pausa. Y ya nos vamos.